Bienvenidos al canal de El Conspira Loco. La sociedad de infectología afirma que el brote de jantavirus en Epuyén es inusual. El brote de jantavirus que se desarrolla en Epuyén, provincia de Chubut, por el que ya murieron 10 personas y otras 28 permanecen infectadas, es inusual. Un informe de la Sociedad Argentina de Infectología indica que el brote reconoce como único antecedente otro diagnosticado en la ciudad de El Bonzón en 1996, debido a la sospecha de la transmisión interhumana como principal método de contagio. Agrega que el brote se inició el 14 de noviembre del año pasado, 2018, cuando un hombre que se había infectado por exposición ambiental asistió a un evento social en el que contagió a 5 personas. El supuesto brote de jantavirus en 1996 puso en jaque las economías de Bariloche, El Bolzón e incluso de la provincia de Chubut. El diario La Nación titulaba por aquel tiempo El jantavirus mató la solidaridad en El Bolzón. Y dice a continuación, Los vecinos de Bariloche, distante 140 kilómetros de El Bolzón, dicen que todavía no se comprobó que el virus que mató a la maestra rural de esa ciudad haya sido el jantavirus. Y recuerdan que las ratas domésticas han desplazado de la fauna local a los roedores que llevan el mal. Por su lado, en Chubut, las autoridades empezaron las limpiezas de los pueblos y los descampados, pero los vecinos, que hasta ese momento eran todos amigos, se negaron a comprar frutas y verduras en los comercios locales. Estamos terminados sin cosecha y sin turismo. No vamos a sobrevivir. Se quejaba una comerciante de la zona. ¿Te das cuenta, conspira loco, por dónde viene el asunto? ¿Te das cuenta cuál es el fin? ¿Vos te pensás que este brote inusual del jantavirus es algo natural? Gracias por ver este video.